En la casa de un tagame, a la mañana me pone bien ¡Suscríbete al canal! La actividad se trata de distintos elementos como la lira, el aro, el trapecio que lo conocemos más que todo por las artes circenses y la tela Se trata más que todo de estabilidad, fuerza Para iniciar el ejercicio aéreo no hay que tener ninguna condición física previa solamente ganas de iniciar sin ningún tipo de miedo y así lo tengas, combatirlo Necesitamos un calentamiento previo, el cuerpo tiene que estar caliente para evitar un problema muscular, en los ligamentos ya que utilizamos todo el cuerpo para esto, hasta tu mente, tu forma de respirar, todo Es una buena opción empezar con los deportes de aéreos por lo mismo que las personas cuando llegan muchas veces piensan que no pueden hacerlo pero con la motivación que se les puede ir dando ven su avance o progreso en cosas súper pequeñas como sólo subir tal elemento y quieren quedarse y les gusta Bueno, los niños son increíbles en realidad porque el día cuando entran para ellos es como que más fácil porque no tienen ciertos limitantes Me enamoré del arte por eso, porque no fue una cuestión impuesta fue una cuestión de te gusta, vamos a hacerlo poco a poco tú puedes y no puedes con esto, cambia de proceso hay distintos caminos para llegar al final de esto en cambio en otras disciplinas es sólo un camino, si no, no lo lográs Me vi crecer bastante, no solamente a nivel físico que en realidad uno ve el cambio físico sino a nivel de social también he conocido muchísimas personas a través de este arte y bueno, yo soy de Venezuela y estoy acá gracias a ese arte Fuera del físico nosotros pensamos en lo que logramos al momento sólo de subir la tela y eso ayuda muchísimo la autoestima de las personas sin importar si tienes poca edad, mucha edad hemos tenido alumnos mayores, alumnos pequeñitas de 5 años tenemos alumnos pequeños y todos logran al mismo tiempo la misma actividad y eso ayuda a decir, bueno, yo estoy joven sabes, las personas que no tienen, que tienen cierta edad he tenido alumnos de 60 años que logran lo que sus nietas y se sienten realizadas, nunca en su vida hicieron un ejercicio y creo que ese es el plus de esta actividad Les invito a todos a probar las nuevas acrobacias aéreas como deporte esto lo puede realizar personas desde 5 hasta cualquier rango de edad hombres y mujeres nosotros estamos ubicados en el sector de Monteserrín es un nuevo deporte que nos ayuda a bajar de peso y también a divertirnos mucho a la mañana a la mañana ¡Gracias!